¡Ey! ¡Qué amarga! Una casa La casa es que no te falta la madre Yo no borro nada de los videos Ahí dejo todo No, esa parte la borro Hay gente que se equivoca y que lo borra Pero yo no A mí me vale mal Esto va a ser todo bien peor Ya se te olvidó la barra de Jokie No canso hacer la barra hasta arriba Hacer la barra aquí abajo Hacer la barra aquí abajo Hacer la barra aquí abajo Jokie, ¿qué es? ¿Así no es? La barra normal es La barra atrás, cuando uno hace el nudo atrás Cualquiera El nudo atrás Y el nudo atrás Viene el nudo abajo Por eso? Pero así te hace mirar Va a estar malvadísimo Gracias Quiero ver, como ha estado En la barra atrás En la barra atrás